Mi nombre es Harold Gómez. Actualmente estoy en el bootcamp de programación de Talento Tech. Estudio programación, ingeniería de software y trabajo en cocina. Yo me enteré del curso de Mintic por su página web y sus redes sociales que estaban ofertando los bootcamps y tomé la decisión de inscribirme. Lo que más me gusta del curso es el temario que se tiene, los profesores que siempre están activos a responder nuestras preguntas y lo que se aprende, que se pone en práctica o yo pongo en práctica autónomamente. Yo le diría a los colombianos que aprovechen esta oportunidad, que la educación siempre es un bien y que además de ser gratis podemos mejorar nuestra mente y fortalecer nuestras habilidades blandas y de comunicación.